Si te gusta el cuidado de los niños, AuPair es tu mejor opción. Trabaja en Estados Unidos cuidando a los niños de una familia y a cambio obtén Boleto de avión redondo, Nueva York, Ciudad Elegida, México. Un bono inicial de 500 dólares. Un sueldo semanal. Entrenamiento en Nueva York, de 4 días, 3 noches. Hospedaje y desayuno durante el entrenamiento. Las comidas, las cenas y paseos van por tu cuenta durante el entrenamiento. Trámite y costo de la visa J1. Cursos extracurriculares. Hospedaje. Tres alimentos. Seguro médico. Un coordinador cerca de ti. Dos semanas de vacaciones pagadas al año. Convive con estudiantes de otras nacionalidades. Posibilidad de viajar gratis por todo el mundo. Adquiere experiencia internacional. Atrévete a ser una exitosa au pair. Solo tienes que cubrir los siguientes requisitos. Debes tener entre 18 y 26 años. Experiencia comprobable en el cuidado de los niños. Inglés intermedio. Preparatoria terminada. Licencia de manejo internacional. Pasaporte vigente. Pasaporte vigente mínimo tres años. Disponibilidad de un año. Vida la experiencia. Au Pair.